Aquí tengo una persona que está súper inconforme con el servicio brindado y para que ustedes vean que yo no me caso con nadie y no tengo problemas de exhibir absolutamente nada porque acuérdense que cuando ustedes tienen la verdad de su lado no va a pasar absolutamente nada voy a presentarles este caso que además me gustaría que lo compartan para que se den cuenta y nadie más vuelva a caer en este tipo de problemas. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Tu nombre cuál es? Anke Tujero. Esta unidad tú la compraste en los Estados Unidos. En el 2018. En el 2018. ¿La empresa cómo se llama? ¿Cómo se anuncia? Usa Car Import. Usa Car Import. ¿Era una unidad que tú sabías que había sido chocada? Cuéntame un poquito de eso. Sí, así es. Yo los conocí a ellos por Facebook. Tuvimos una entrevista personal. Yo les presenté mi presupuesto en su momento. Me dijeron que sí, estaban de acuerdo, que no habría ningún inconveniente. Me asesoraron para la búsqueda del vehículo. Hicieron la elección. Ya, iniciamos el proceso de desembolso. ¿Tú no elegiste el modelo o tú les dijiste más o menos qué es lo que querías? Sí, claro. Yo les dije el modelo que quería, entonces ellos me presentaron propuestas. ¿Y qué problemas tenía esta unidad? En las fotos que me mostraron tenía daño en la parte delantera izquierda. Tenía un pequeño choque. Y me dijeron que sí era viable. ¿Sólo eso? Solo eso. Les pregunté el tiempo estimado de importación. Me dijeron de tres hasta cinco meses con retraso alguno. ¿Cuánto realmente pasó hasta que esto llegó a tus manos? Habré cumplido un año, cuatro meses. Un año, cuatro meses y el vehículo me lo entregaron. Increíble. O sea, el triple de tiempo. Así es. ¿Y qué te decían? ¿Por qué no llegaba? Que no había repuestos, que su taller estaba lleno, que no había cigüeña para regresar del carro a Tacna, X cosas. Yo manejo muy poco el tema de cómo funciona el tema de importación. Por eso es que se les contrata ellos, porque ellos venden la asesoría personalizada. Supuestamente, recordemos, solamente había un choque. ¿De ahí qué otro problema tuviste? Cuando me trajeron el vehículo, no pasó ni un solo mes y el vehículo comenzó a presentarme fallas mecánicas y eléctricas. Sobrecalentamiento del motor, los faros me fallaban, no reconocía el tema del visor de, tiene un visor abajo, el carro se apagaba. Entonces ya comencé a decirle las incomodidades que estaba presentando dentro del vehículo. Y me dijo, son repacciones pequeñas que le tienes que tener porque tú sabes que es un carro sin estrada. Y le dije, bueno, está bien, ayúdame a poder arreglarlo, porque yo no manejo el tema de vehículos. Me recomendó un taller, lo llevé, lo tuvieron plantado un tiempo, le arreglaron el aire acondicionado, luego lo saqué, volvió a presentar más fallas. Luego me dejaron de lado por más de medio año, yo lo llevé a otros talleres y cuando estaba ya indignado, le comencé a meter presión para que me ayude con la importación de piezas, porque yo quería un vehículo funcional. Lógico. Este, luego de ese trayecto pasó un año más, influye con el tema de pandemia que me dijo que tu empresa se estaba dando de quiebra, que no tenía tiempo, por favor ayúdame a importar las piezas. Y se demoraba un mes en una búsqueda, un mes en la compra y un mes en la entrega. He tenido piezas que han demorado tres a cuatro meses a que me lleguen. Cuando yo no ponía restricción alguna sobre el coste, ni los pagos, ni desembolso. Claro. En el total del vehículo me habré gastado casi borreando los 30 mil dólares. Hermano, mejor te lo hubieses comprado nuevo entonces. Exacto, me lo hubieses comprado nuevo. O sea, al final esto es una gran estupidez por no decir otro nombre. Y yo para pagar la inicial de este vehículo, vendí mi vehículo esperanzado en que se cumplan los tiempos. Entonces yo estuve sin vehículo más de medio año. Luego de ello, que cuando me entregan el vehículo, se lavaron las manos y me dijeron de que sí, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, pero su ayuda era muy pasiva, muy distante. El parabrisas, el cual también me lo cobraron en su momento, después de comprar el sistema de lector, la cámara y todo ello, me dieron la sorpresa mecánica también porque el parabrisas que lo habían puesto era un alternativo, el cual no tengo ningún inconveniente, pero que no correspondía al modelo. O sea, me dieron un vehículo full con un parabrisas básico, entonces el sistema que lo había comprado no servía de nada. Y tuve que comprarle otro parabrisas, pero al inicio, cuando yo le comenté este problema, me dijo, límpialo con alcohol, sácalo con tina. No, eso son tonterías. Ya tú ves cómo haces, no debe ser tan difícil. Fui a eso, le dije eso al mecánico y el mecánico me dijo, yo no hago esas cosas. Fui a una señora que vendía parabrisas en Canadá, también les expliqué el tema y todo causaba risa en lo que yo les decía. Entonces tuve que comprar, mandar a comprar otro parabrisas. Los faros también son nuevos, pero a la semana que me los entregaron presentaban humedad por dentro, o sea, que tenía aberturas. Y ahora tengo nuevas fallas, ¿no? Que demoran en encender, no encienden por lo que deben crecer. ¿Ya? Entre algunas y otras fallas que sigo presentando ahorita. Ahorita tengo la falla del embrague y el freno que se pega un poco. Igual le sigo metiendo más dinero. Coméntame sobre el sistema de seguridad, ¿qué pasó? Cuando trajeron la unidad, me di cuenta que ninguno de los cinturones de seguridad, tanto piloto como copiloto, funcionaban. Y todos los tegros estaban reventados. Hasta ahí yo tenía conocimiento. No sabía cuánto me iba a costar porque no me lo dijeron en su momento. Y cuando yo le comenté que, por favor, quiero ver el tema de seguridad, me dijo, emula todo para que te ahorres costos. Emular, para los que no saben, es como que tú le pases una chipeada y desconectes todos los sensores si no te estén molestando. Y manejes sin bolsa de aire. O sea, a tu suerte. ¿Qué tal hijo de... ya? En tu experiencia, importar un carro es un drama, entonces. Es un drama, un dolor de cabeza, es un estrés, siempre y cuando no se respeten lo que verdaderamente te dicen. Existe absolutamente toda la documentación para que todo lo que les hemos contado... Este es el contrato del 2018. ¿Dónde están todos mis datos? Ajá, parte de las cláusulas del vehículo y todo ello. Agregar que tú tienes todas las conversaciones de WhatsApp, no las vayas a borrar. Sí, claro. ¿No es cierto? Porque para donde además yo he escuchado los audios, amigos, que ya para no hacerla muy larga, donde pues el importador le dice hermanito, disculpa, no me di cuenta de la luna, ¿no? Y esa es su excusa, hermanito, disculpa, hermanito, disculpa. Y yo creo que no es algo correcto. Piensen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!